Para nosotros es un crecimiento, porque empezamos de vuelta un equipo de cero y como siempre el 2 de abril está para hacer crecer el básquet. Para eso se inventó, si se da bien, ganó un campeonato o llegaba a una final como pasó dos o tres veces, o si no, para apoyar al básquet después de este tiempo de pandemia. Hoy, más allá de la diferencia física, ¿qué faltó o en qué fallaron? Sí, como te dije, es un equipo nuevo. Somos casi todos mayores de 30 y por ahí nos falta más frenar las bolas y aprender un poco más los sistemas. Y también la parte física, como vos decís, que ellos tienen un plantel un poco más joven, pero igual se les puede ganar a cualquier equipo. Pero todo es un proceso, como todos los equipos que juegan en cualquier torneo, inclusive profesional, los primeros dos o tres torneos salen los últimos y después van escalando posiciones. Me imagino que igual está ahí la decisión. Si se da los resultados, se define con luz y fuerza. Sí, sí, nosotros encaramos a ese partido. Creímos que podíamos sacar algunos partidos, pero bueno, es el básquet así y creo que tenemos posibilidad todavía de sacar un playoff. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal!